Gente tóxica. 14. El poder de las palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Salomón. 1. El poder de las palabras sí y no. ¿Cuántos han dicho sí cuando hubiesen querido decirlo? Generalmente tenemos miedo de decir que no porque no queremos desentonar. Si todo el mundo hace algo, ¿cómo vas a decir que no quieres hacerlo? Tenemos miedo de las consecuencias negativas de haber dicho que no. ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar el otro? Quizá me retira su amor si le digo que no quiero hacer lo que me dice. El no es necesario y debemos aprender a decirlo con paz. Podemos y está permitido decir no. Decir no muchas veces es sinónimo de salud. Sin odios, ni enojos, ni con malos modos, podemos decir no. Cuando no podemos decir no es porque no sabemos ni podemos distinguir cuál es nuestra prioridad en la vida, hacia dónde apuntamos y cuál es nuestro blanco. Las decisiones que tomes van a estar determinadas por el objetivo que quieras alcanzar. Estás apuntando al lugar correcto con tus palabras. Tomas tus decisiones de acuerdo con los objetivos que te has propuesto o estás viviendo y hablando solo por hablar y llenar espacios vacíos. Cuando tenemos claro nuestro objetivo, podemos definir qué es lo que vamos a aceptar y qué es lo que vamos a rechazar. El sí y el no forman parte de toda negociación. El sí y el no determinarán tu posición de liderato, autoridad o control sobre tu propia vida. El sí y el no hablarán de ti mismo, de tus intereses y tus determinaciones. Un sí y un no dichos sabiamente y a tiempo te evitarán grandes dolores de cabeza. Cada sí y cada no que establezcas determinará una solución o un problema nuevo. Cada sí y cada no que emitas sabiamente o no estará acercándote o alejándote de tu éxito. Cada sí y cada no que pronuncies te hará mantenerte enfocado. Cuando sabes cuál es tu blanco específico, sabes a qué cosas decirle no y a qué cosas decirle sí. Sabes a quién elegir, con quién hablar. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. La Biblia. Sé responsable. Responsabilidad es saber qué hacer y qué no. La gente se destaca cuando tiene palabra y cumple con lo que promete. Deben creer en ti, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y si por un momento dudas acerca de la respuesta que debes dar, tómate cinco minutos o todos los que necesites antes de dar un sí o un no como respuesta. Date tiempo. Permítete reflexionar para evaluar y decidir. Nadie puede tomar control de tu tiempo y de tus decisiones. Una vez que decidas lo que estés determinado a hacer, manténlo, no lo cambies. Si te equivocas, puedes volver a empezar. Determina un objetivo y cúmplelo. Debes estar respaldado por la verdad y no por la falsedad o la mentira. Ser fiel a uno mismo y a nuestras palabras nos convertirá en personas creíbles y confiables, tanto si hemos dicho sí como si hemos dicho no. Si quedas en encontrarte a una determinada hora, hazlo. No llegues tarde. Si te comprometiste a asistir a alguien en una determinada ayuda, hazlo. No lo postergues ni lo canceles. Si firmaste un contrato, cúmplelo. Las palabras tienen valor. Seamos fieles a nosotros mismos. No pactes con nadie, solo contigo mismo, pero una vez que des tu palabra, sé fiel a ella. Cuando somos capaces de llevar a cabo lo que hemos prometido, nuestras relaciones, sean familiares, laborales o sociales, se forman cada vez mejores. Un hombre fiel a sus palabras es confiable y apto para estar en niveles de poder y liderato. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Proverbio hindú. Controlemos lo que sí podemos controlar, nuestras palabras. No funcionemos por emoción, sino por convicción. Hay personas que actúan según lo que sienten. Me siento mal, me siento bien. Un día se sienten reyes y el día siguiente insignificantes. El lunes sienten que el trabajo es lo más importante, pero el martes lo más importante es la familia. El lunes se casan con alguien porque sienten que lo aman, pero a la semana siguiente se separan porque sienten que ya no lo quieren. Sienten ganas de tener un hijo, pero a la semana siguiente lo abandonan porque ahora sienten que les ha arruinado la vida. Es esa gente que vive animada un día y desanimada al otro, y de acuerdo con lo que siente es como maneja su vida. Son personas que hoy dicen blanco y mañana negro. Tú no te muevas por ideas o estados de ánimo. Hazlo por convicción. La convicción es la determinación y la seguridad acerca de algo. El gran problema de la sociedad de hoy es que falta gente con convicción. No te dejes llevar por tu mente. Tu mente es lo más demente que tienes. La palabra de fe es la única y la verdadera. No te muevas por gusto, sino por convicción. La convicción no es un rito que se define a rajatabla, sino que es una verdad divina que se ha hecho raíz en tu vida. Tienes que aprender a frenar tu mente y crecer. Nadie va a hacer nada por ti. Tú tienes que hacer por ti lo que debes hacer. Suelta la palabra y actúa en base a ella. Llénate de palabras de ánimo, de fe. Habla con fe. Renueva tu mente. Tus palabras se nutrirán de lo que crees. Cree lo que confiesas. ¿De dónde sale lo que yo creo? De lo que yo pienso. Lo que yo pienso lo creo, y lo que yo creo lo confieso. ¿De dónde sale lo que yo pienso? De lo que yo oigo. Lo que yo confieso es lo que creo. Lo que creo viene de lo que pienso. No permitas que tus pensamientos te arrastren. No te muevas por lo que sientes. Sé leal a la verdad, a tu convicción, y no a tus sentimientos. Hubo dos hermanos que un día dijeron, se puede volar, y todo el mundo se rió. Alrededor del año 1900 construyeron un avión y quisieron levantar vuelo. Uno de ellos lo consiguió, pero el avión cayó y el piloto murió. El otro hermano enterró al fallecido, pero no enterró su sueño y su fe, y entonces lo volvió a probar. Pasaron doce años en los que mejoró su avión y voló sobre Nueva York. Por primera vez, el hombre alcanzaba el cielo como una máquina. Todo puede morir a tu alrededor, pero nunca entierres con tus muertos tu fe, nunca entierres tus sueños. Dos. Lo que pido, eso recibo. Es común ver a ciertos individuos que no pueden ser felices porque no expresan directamente lo que quieren, lo que desean o lo que piensan. Piden, desean y anhelan, pero no son específicos. Muchos tienen inmensos deseos en su corazón. Anhelan alcanzar metas en su mente, pero no pueden ni saben expresarlos. Son aquellos que cuando les preguntan qué es lo que están esperando de la vida, responden paz, amor, felicidad, salud, dinero. Y esos deseos no son malos, pero son indefinidos. Metas abstractas, imposibles de evaluar. Cuando pedimos, es necesario que seamos concretos. Solo así podremos focalizar las estrategias que debemos diseñar para alcanzar nuestras metas. Necesitamos establecer cuánto queremos ganar, qué coche queremos, qué tipo de relación estamos buscando. De esta forma estaremos concentrados y de esta manera podremos poner en acción lo que antes fue un deseo en voz alta. Cuando pidas algo, sé específico, no des vueltas. Nombra lo que estás esperando recibir. Pídelo y llama a las cosas por su nombre. Si no conoces cuáles son tus derechos, nunca vas a poder pedir bien qué conviene. A diario nos encontramos con personas que asomen una actitud errónea en el momento de pedir lo que esperan recibir. Y aquí está la respuesta, la razón por la que unos reciben y otros no. Pides y no recibes porque pides mal. Pides sin convicción y la duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Pide de acuerdo con lo que estás esperando recibir. Sin embargo, muchas personas no saben pedir. Los que asumen el papel de víctimas. Son las personas que en lugar de pedir, me compras un helado, o en vez de decir, me voy a comprar un helado porque tengo ganas de comerlo. Dicen, llevo horas encerrado aquí trabajando, muriéndome de calor y nadie hace nada por mí. Si te identificas con este tipo de personas, piensa por un momento. ¿Por qué no mejor pedir las cosas por su nombre y decir, quiero un helado? ¿Cuál es el problema de que lo hagas? Lo que sucede es que la mayor parte del tiempo pensamos que no tenemos la capacidad para expresar lo que queremos, o peor aún, que no nos merecemos aquello que deseamos. Y esto es falso. Todo, aún lo más ínfimo, fue creado para que podamos disfrutarlo. Los que dan vueltas. Son los que no dicen las cosas directamente. Por ejemplo, en lugar de indicarle a los demás que les gustaría que los visitaran, dan miles de vueltas para hacerles ver que se sienten solos y abandonados. Los que se enferman. Algunas personas que se enferman cuando están atravesando un problema o una dificultad. Son las que no pueden poner en palabra sus emociones y entonces son sus cuerpos los que deben hablar por ellos. En estos casos, es común que manifiesten síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mareos o malestares estomacales que denotarán que algo malo está sucediendo. De esta forma, quienes los rodean se verán obligados a acercárseles y preguntarles qué es lo que les pasa. Estos personajes, en vez de decir, me voy una semana de vacaciones porque necesito descansar, o esta semana no hago nada porque no doy más, prefieren enfermarse para poder quedarse en la cama y justificar un quizá merecido descanso. Los que apelan a la comunicación indirecta. Al no poder expresar lo que quieren, envían indirectas y misiles todo el tiempo de una manera u otra, pensando que alguien entienda a los golpes lo que ellos no pueden poner en palabras claras y concisas. Tienes que ser consciente de que el que pide recibe. No sólo de palabras vive el hombre, pese a que en alguna ocasión tenga que comérselas. Adlai Stevenson. Si uno no puede expresar en palabras todo lo que desea, termina comiéndose todos esos sentimientos. Lo malo del caso es que si nos comemos lo que transcurre en nuestro interior, nos estaremos comiendo a nosotros mismos. Podemos hablar por emoción, sentimiento, opinión o fe. Emoción es lo que siento ahora. Sentimiento es lo que vengo sintiendo desde hace mucho tiempo. Los sentimientos muchas veces terminan siendo resentimientos, es decir, sentimientos que evolucionan con el tiempo y que, si no son expresados en palabras como debieran ser, terminan lastimando nuestro cuerpo. El comienzo del fin de la vida se produce el día en el que guardamos silencio ante las cosas que nos importan. Martin Luther King Jr. Necesitamos aprender a hablar y a darle valor a cada palabra que comunicamos. Las palabras tienen el poder de construir, pero también de destruir. Dependerá de nosotros cuáles elegiremos para comunicarnos. Para crecer y estar sanos, necesitamos aprender a transmitir nuestros sueños, metas y proyectos. Las palabras no solo se ven o se oyen, sino que además brillan. Alfonso Sastre. Es tiempo de bendecir nuestra vida, de emitir palabras de aliento, de sabiduría, de proyección, de poder, de fe, de vida. Mientras estemos hablando de vida, nuestros sueños se irán cumpliendo. 3. Los no que te sanan. Un no pronunciado con la más profunda convicción es mejor y más grande que un sí enunciado solo con el propósito de complacer, o lo que es peor, de evitar un problema, decía Mahatma Gandhi. Para tener más salud y más éxito, necesitamos decir más no ante determinados hechos y a ciertos tipos de personas. William Ury escribió, el arte de liderar no está en decir sí, sino en saber decir no. Muchas veces no logramos decir no cuando deseamos hacerlo y sabemos que deberíamos. Para superar esta situación debemos no idealizar a nadie. Al idealizar a la otra persona, la estamos colocando en un lugar superior mientras nosotros mermamos, haciéndonos de esta manera más vulnerables y quedando expuestos a que el otro pueda herirnos. Si nos conectamos con otra gente, cualquiera que sea el lugar que la persona ocupe, debe ser de igual a igual, porque ponerse por encima de es un acto de soberbia y por debajo de habilita a los que decidan humillarnos. Debemos recordar que todos venimos del mismo tronco y todos nos merecemos las mismas oportunidades. No reaccionar mal ante las palabras de la gente. Algunas frases que llegarán para lastimarte y provocar en ti una reacción al mensaje que transmiten. Las personas que pronuncian esas palabras se llaman, en psicología, tóxicas. Diferentes tipos de personas tóxicas. El ofendido. Es el que con una palabra o conducta tuya se ofende y de esa manera manipula. Transmite el mensaje. Según cómo te comportes, estaré contigo o no. Para mantener a los demás pendientes de sus acciones. El que tira y corre. Es el que pasa, tira un misil y sigue de largo porque lo único que está buscando es tu reacción. El que triangula. Es el que lleva y trae. Te sumerge en una discusión que no te corresponde para que tomes partido y salgas en defensa de alguna de las partes. El psicópata. Es el que felicita y descalifica al mismo tiempo. El reaccionario. Le gusta discutir, criticar y buscar que te sumes a él para hacerte perder tiempo. Un consejo. Para mantener tu salud, no reacciones ante las palabras de la gente. Aprende a no esperar nada de nadie. Si ponemos las expectativas en la gente, sólo obtendremos frustración porque un día responderán bien y otro día mal. No existe nada más variable que las emociones humanas. No compararte con nadie. No te compares ni permitas que te comparen porque no necesitas ser como nadie. La persona con problemas de autoestima vive comparándose. Tú tienes marido e hijos y yo no. Tú trabajas tal cantidad de horas pero yo trabajo más. Todas las bendiciones tienen un nombre. Debes aprender a capturarlas y disfrutar de aquellas que tienen escrito el tuyo. No fusilar a los demás. No tomes como algo personal lo que te existirán cientos de justificaciones posibles a cada acción. Quizá la persona que te lastimó fue lastimada, por lo cual herirá a quien sea debido a su propio conflicto. No te apresumes. No dar valor al dolor. Debemos identificarnos con la felicidad y con el éxito, no con el dolor. No hemos venido a este mundo a cargar ninguna cruz ni a pagar ningún precio, sino a cumplir con nuestro propósito y a explotar al máximo todo el potencial del que disponemos. No ponerte de víctima. Cada uno tiene el control de sus emociones y pensamientos. Decide qué sentir, qué pensar y qué hablar. No entregues el poder de tus sentimientos a los demás, porque si lo haces serás un títere en sus manos. Nadie podrá lastimarte a menos que le des permiso. No querer cambiar a nadie. No gastes tus energías queriendo cambiar a tu esposo, esposa, suegros, hijos, jefes, etcétera. Porque si la persona no quiere, no cambia. La mejor manera de que el otro cambie es no intentar cambiarlo. Si lo tenemos claro y podemos decir no a todo aquello que nos perjudique, si sabemos decir no a todo aquello que nos hace ser dependientes de los otros, estaremos listos y preparados para aprovechar todas aquellas oportunidades que se merecen un sí. Cuando sabemos decir no, estamos preparados para defender nuestros propios intereses, lo cual denotará que estamos enfocados hacia nuestros objetivos. La forma como comunicamos el no y el hecho mismo de hacerlo determina la calidad de nuestra vida. Demosle valor a cada palabra que decimos. No digamos sí cuando en realidad queremos decir no. No tengamos miedo de perder ni de dejar de ser aceptados, amados o tenidos en cuenta por saber decir un no certero y eficaz a tiempo. Respetemos cada no que digamos. El escritor William Ury describe en su libro el poder de un no positivo, los tres grandes dones de un no positivo. 1. Crea lo que necesitamos. Por cada sí importante es necesario decir mil veces no. 2. Protege lo que valoramos. El no positivo nos permite establecer, mantener y defender los límites críticos. 3. Cambia lo que ya no funciona. Digámosle no a la complacencia y al estancamiento en un lugar de trabajo. Decir no significa ante todo decirse sí a uno mismo y proteger aquello que uno valora. William Ury. Un primer y certero no, muchas veces es el principio del camino que necesitamos recorrer para llegar a establecer vínculos interpersonales sanos y acuerdos exitosos. Si crees en las palabras que dices a diario y las llevas a acciones concretas, dejarás de vivir de falsas expectativas de la gente y de las limosnas que puedan darte. Si te aferras a las palabras de fe, comenzarás a ver todos tus sueños cumplidos. Harás lo que nunca has hecho y las cosas viejas serán borradas. Todo de ahora en adelante será un hecho nuevo. 4. Los otros y yo. ¿Acaso alguna fuente vierte por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? La respuesta es no. Así también es como de una misma boca no pueden brotar palabras de amor y odio. Nuestra lengua es un órgano pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Nuestras palabras son capaces de encender enormes incendios. Permanentemente los seres humanos necesitamos comunicarnos con los otros. A través del lenguaje, de la conversación y de las palabras, podemos dar a conocer cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando. Somos capaces de proyectar, soñar, acariciar, amar, festejar, bendecir, odiar y maldecir. Muchos de los errores que cometemos se deben a que no sabemos expresar ni comunicar lo que queríamos decir. Tal vez no supimos elegir las palabras correctas o perdimos el tiempo pronunciando cientos de ellas sin darnos cuenta de que en el fondo no estábamos diciendo nada, con lo cual el otro no entendió en absoluto nuestro mensaje. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La Biblia. También puede ocurrir que el otro no registre lo que estamos diciendo por distracción, falta de interés, cansancio, aburrimiento, estrés o simplemente porque nuestras palabras sólo denotan ira, enojo, enfrentamiento o deseo de discutir. La mayor parte de nuestro tiempo no escuchamos a los otros, sino que estamos prestando atención a lo que queremos decirle, aconsejarle o contestarle, otorgándole así más valor a nuestras palabras que a escuchar al otro. Sin embargo, saber escuchar resulta mucho más eficaz que hablar sin parar. Si pudiésemos prestar atención a lo que los otros intentan decirnos, no sólo lograríamos entenderlos, sino que llegaríamos a comprender su interior y sus acciones. Muchas palabras nunca indican sabiduría. Tales de Mileto. Todos hemos tomado malas decisiones alguna vez porque nos faltaron palabras de sabiduría. Muchas veces nos hemos ido de la boca, dicho lo que no teníamos que decir por falta de reflexión, y otras tantas veces hemos hecho lo que no debíamos. Sólo cuando vivimos sabiendo qué decir y qué hacer, nos convertimos en personas sagaces. Sagacidad no implica hacer trampa, no es ser listos, sino que es la capacidad de ser conscientes de las oportunidades que tenemos alrededor nuestro para sacarle el máximo provecho. La sabiduría no se aprende, se entiende. Es un necio quien pudiendo decir una cosa en diez palabras emplea 20. Josué Carducci. Necesitamos aprender a escucharnos primero a nosotros mismos para así poder ser entendidos por los otros. De lo contrario, lo nuestro serán monólogos que a nadie interesarán. La comunicación es esencial y primordial en el vínculo interpersonal que establecemos a diario. Comienza por cuidar lo que hablas contigo mismo. Podemos enunciar cientos de palabras y no decir absolutamente nada, o podemos elegir lo que hemos de decir sabiendo qué es lo que esperamos que estas palabras produzcan en nosotros. Comuniquémonos eficientemente. A continuación, algunos ejemplos de comunicación breve y eficaz. El día que Nelson Mandela fue liberado tras 27 años de prisión en Sudáfrica, emitió la breve alocución que señaló el fin del upper hand. Solo necesitó hablar durante cinco minutos. La oratoria de Winston Churchill ayudó a salvar a Inglaterra de ser vencida en la Segunda Guerra Mundial. La lectura del texto clave completo dura seis minutos. Cuando hablemos no lo hagamos por emoción, ni por sentimiento, ni para expresar una opinión ligera. Hablemos porque lo que hemos de decir sea un canal de comunicación y resolución. Hablar no significa imponer nuestra verdad, cueste lo que cueste, sino expresar nuestra perspectiva y dar a conocer nuestro mensaje. Una vez dicho, los otros serán libres de aceptarlo o no. No dejemos que nuestras palabras nos condenen ni condenen a otros, nos juzguen o enjuicen. Llenémosnos de palabras de vida, de pasión, de aliento, de estima, de motivación, de anhelos, de deseos y actuemos de acuerdo con ellas. Aprendamos a hablar en positivo y no en negativo. Hablemos claro. Sujétate con fuerza. Es mejor que ten cuidado de no caerte. Estos son los alimentos que puedes tomar. Es más positivo que estos son tus alimentos prohibidos. Siéntate aquí. Es mejor que no te sientes tan cerca del televisor. Nelson Mandela no llamó a sus memorias un largo camino para dejar el apartheid, sino un largo camino hacia la libertad. Su compromiso no era contra el apartheid, sino a favor de la libertad. No hagamos politiquería con las palabras. Otorguémosle valor, convicción y firmeza a cada una de ellas. Construyamos con ellas puentes. No los hagamos volar por los aires. Gente tóxica. 15. Libres de la gente. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Del Quijote de Miguel de Cervantes. 1. Elecciones engañosas. Ser libre de la gente no quiere decir encerrarnos en una burbuja y no tener contacto con nada que tenga que ver con las personas, sino elegir con quienes hemos de relacionarnos. La mayoría de los problemas que se nos presentan a diario son interpersonales. Una discusión con un jefe, un entredicho con nuestra pareja antes de salir para el trabajo, una negativa que debimos darle a nuestros hijos, un intercambio de palabras con un profesor. Tanto sea en el conflicto como en la solución de los inconvenientes, habrá personas de por medio. Hasta en las mismas emociones que experimentamos y que recordamos en los buenos y malos momentos, hay personas involucradas. Las heridas tienen un rostro y ese rostro tiene un nombre. Sin embargo, ninguno de estos recuerdos ni emociones que vienen a nuestra mente debe ser un impedimento para alcanzar nuestros sueños. El ser humano es un ser social y como tal necesita relacionarse con sus pares. El hecho es que muchas veces fallamos, confiamos y nos apegamos a personas que no sumarán, sino que, por el contrario, tratarán por todos los medios de boicotear nuestro sueño. Por eso podemos decir, dime con quién andas y te diré a dónde llegarás. Pierde tus sueños y quizá pierdas la razón. The Rolling Stones. Nuestra meta es poder elegir eficazmente a quienes nos acompañarán en el camino hacia nuestros sueños. Son las conexiones y personas de oro que potenciarán nuestras capacidades al 100%. 2. Voces extrañas. La comunicación es parte esencial de nuestra vida. Todo el tiempo estamos comunicándonos con los otros y la mayoría de las veces lo hacemos a través de las palabras. Si llegamos a una gasolinera y necesitamos cargar combustible, le pediremos a la persona que atiende que lo haga. Si necesitamos dar una orden en un lugar de trabajo, se requerirá de un emisor y de un receptor que dé y reciba esa orden. Y así podemos seguir dando ejemplos. La maestra necesita tener a alguien a quien enseñar para poder ser y sentirse docente. De lo contrario, sin receptores, los conocimientos quedarán solamente en ella. Así es como funciona la comunicación. Uno habla y otro escucha y recibe la información. No siempre será un diálogo. A pesar de que seamos dos o más personas las que estemos involucradas en la conversación, podrá ser también un monólogo si ninguno está registrando las palabras del otro y entonces todo quede en la nada. O tal vez todo lo contrario y entonces habrá un intercambio de palabras, opiniones, conceptos, verdades y mentiras que podrán determinar las decisiones que tomaremos. Sin darnos cuenta, muchas veces le damos a la voz de los demás un valor y una estima que no merecen. Y así es como, lejos de consistir en un consejo o una bendición, se transformará en un trastorno o un obstáculo inmenso, en una creencia que tendré que refutar. Para evitar la confusión deberías reflexionar. Si permanentemente escuchas las voces exteriores, el mensaje que terminarás por recibir será, no lo vas a lograr, con dinero en la mano eres un peligro, eres incapaz, nunca te has preparado, no sabes cómo ganarte la vida. Claro que estas son frases y creencias falsas que has tomado por verdaderas y entonces te hicieron pensar que no serías capaz de alcanzar nada de lo que te propusieras. El único ser que podrá limitar lo que eres capaz de alcanzar eres tú mismo. Nadie está en condiciones de cuestionar ni juzgar tu potencial ni tus capacidades. Solo a partir del momento en que cada persona toma el control de su propia vida, es capaz de determinar sus errores y sus éxitos y entonces está en condiciones de refutar y cuestionar todas aquellas palabras que durante tanto tiempo la han frenado y ha llevado a vivir en un lugar de letargo y frustración. Hoy, siendo libre de estas falsas verdades, podemos emprender un proceso de desintoxicación mental, emocional y espiritual para disponernos a ser la mejor y única versión de nosotros mismos. A partir de esta nueva posición, de este nuevo yo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre de la gente, de las circunstancias y de aquellas verdades que no lo son. Tiger Woods, antes de ser el primer campeón de golf de color, tenía que escuchar dos voces. La de gente que le decía, nunca un hombre de color va a ser campeón de este deporte. Y la de su padre que le dijo, tú eres un campeón. Adivina a cuál le prestó atención. Tal vez has pasado años tratando de alcanzar la felicidad y el éxito de acuerdo a los parámetros de los otros. Quizás has luchado por llevar a cabo objetivos que solo beneficiaban a quienes estaban a tu alrededor, pero que a ti no te conformaban. Quizás tu padre soñó con que fueses médico y has seguido la carrera de medicina tratando de obtener su aprobación, sin darte cuenta de que en realidad era él quien anhelaba ser médico. Sin detenerte a pensarlo, probablemente has avanzado hacia metas que te interesaban muy poco. Procura conseguir lo que te gusta o te verás obligado a que te guste lo que no te gustará. G. Bernard Shaw. Henry D. Thoreau escribió, no basta con estar ocupado. La cuestión es, ¿en qué estamos ocupados? Piensa por un instante. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás persiguiendo? ¿En qué estás usando tu tiempo? Estos objetivos aportan y suman a tu felicidad, a tu bienestar emocional, físico y espiritual? ¿O solo estás corriendo por correr sin saber a dónde quieres llegar? George Soros, el especulador más reconocido del mercado de divisas, le dijo a un periodista del National Post de Canadá. Ser reconocido como filósofo me proporcionaría una satisfacción infinitamente mayor que mi dinero. Y al preguntarle al periodista si sería capaz de cambiar toda su fortuna a cambio de ese sueño, él contestó, pues sí, seguro. Cuanto menos tiempo dediques a escuchar las voces ajenas o extrañas, mayores serán los resultados que acumularás. Tantas veces nos pasa que vivimos la vida encadenados y ni siquiera nos enteramos de que tenemos la llave del candado. The Eagles. Cuanto mayor sea el tiempo que le dediques a escuchar tu propia voz interior, cuanto más te detengas a observar tu reloj interno y a prestar atención a lo que dice tu corazón, mayores serán los éxitos que vas a cosechar. Las voces ajenas no saben de qué estás hecho, no conocen tu potencial ni lo ilimitadas que son tus fuerzas. Tú mismo aún no lo sabes. Sólo cuando camines, corras y luches por tu pasión, por aquello que te quita el sueño, por lo que te quema por dentro, sabrás de qué estás hecho. La verdad está dentro de ti y sólo a ti te corresponde ponerla en marcha. 3. Lazos del alma versus lazos mortales. Cientos de mandatos internos y externos irrumpen a diario, a cada momento, desde que nos disponemos a comenzar nuestro día. Se trata de presiones externas, internas, reclamos y pedidos. Tantos que de un momento para el otro te sientes angustiado por la sensación de que debes cumplir con cada una de las órdenes que recibes. Y eso es imposible. El mayor enemigo de la libertad individual es el propio individuo. Saúl Alinsky. Y eso es peor si esas órdenes provienen de personas con las que tienes lazos afectivos. Un amigo, tu pareja, un jefe, un líder o un familiar. Vínculos que has ido entretejiendo y que han pasado a definir y a decidir qué es lo mejor para ti y tu futuro. Escuchas a todos los tuyos, a los de tu alrededor, incluso las noticias de la televisión. Voces, voces y más voces. Lazos que se mezclan en tu mente, ejerciendo tal presión que confunden tus metas y tus sueños. Y es así como te sumerges en una carrera en la cual no tienes claro hacia dónde estás yendo ni qué es lo que estás buscando. Tu bienestar y tu éxito, o la aprobación externa. Son vínculos que aprisionan nuestra mente, voluntad y emociones, de tal forma que no nos permiten diferenciar nuestro deseo del de los demás. Y así nos olvidamos de que para poder alcanzar la propia satisfacción y la tan preciada paz, es vital que reconozcamos qué es lo importante y prioritario para nosotros. E. E. Cummings decía, ser solo tú mismo en un mundo que hace lo posible, noche y día, para hacerte semejante a los demás, significa librar la batalla más difícil que cualquier ser humano pueda librar. La mayoría de las veces confiamos más en los otros que en nosotros mismos, de tal forma que somos capaces de desnudar nuestro interior frente a la mirada de los demás, esperando una respuesta que en realidad solo a nosotros mismos nos compete darnos. Le otorgamos tanto valor a la opinión ajena, le volcamos tanto afecto, que cuando no recibimos la devolución que esperábamos, nos sentimos defraudados. Entonces lloramos, nos deprimimos, creemos que se nos cae el mundo y que no podremos confiar en nadie más. Sentimos que nos clavaron un puñal por la espalda y nos olvidamos de que en ese vínculo intervinieron personas ante las cuales tomamos la decisión de desvelar nuestra alma. Todas son personas que, como tú y yo, cometen errores. Y como sucede con todo error, lo mejor es que cuando ocurra aprendamos que las relaciones interpersonales necesitan tener un límite. Nadie podrá avanzar sobre ti si no le das autoridad y poder para hacerlo. El límite muchas veces es entendido por los otros como una actitud antipática de nuestra parte. Sin embargo, aplicarlo nos evitará muchos malos momentos. Solo tú podrás decidir quién entrará en tu círculo social más íntimo. Poner límites sanos a tus relaciones personales no solo te va a ahorrar dolores de cabeza, sino que también te proporcionará la libertad que necesitas para tomar aquellas decisiones que te acercarán cada vez más a tus sueños. 4. Vínculos sanos. Todos los días empleamos mucho tiempo en relacionarnos con los otros. Cuando estudiamos, trabajamos, viajamos, vivimos, nos comunicamos con otros seres humanos, pero no con todos ellos establecemos vínculos. El vínculo entre dos personas es un lazo que las une, ya sea en el ámbito laboral, afectivo o amistoso. Dentro de estos vínculos que establecemos están aquellos que nos afectan de manera positiva y aquellos que nos influyen desfavorablemente. Hay quienes tienen como objetivo establecer vínculos con el único fin de obtener algún beneficio personal, sin importar el coste o el efecto emocional adverso que ello pueda causarle a la persona involucrada en la relación. ¿Cuántas mujeres son seducidas por hombres que solo buscan sacar provecho de esa situación y viceversa? ¿Cuántos han querido ser amigos tuyos desde que se enteraron de que compraste una casa rural y vas todos los fines de semana? ¿Cuántos viejos amigos recordaron tu número de teléfono cuando se enteraron del nuevo puesto que habías conseguido en la empresa? ¿Cuántos de los familiares que hace años que no te llaman te invitan a comer cuando se enteran de que estás teniendo éxito? Con todos podemos comunicarnos. Es de cortesía y gentileza responder a las llamadas, lo que no quiere decir que debamos establecer vínculos. Los vínculos personales solo podrán afectarnos dentro de los límites que nosotros mismos les impongamos. Sin embargo, sí tendremos que plantearnos como objetivo establecer vínculos y relaciones de oro que nos impulsen a llegar a nuestro éxito. Y cuando hablo de oro, no me refiero a personas materialmente ricas, sino a aquellas que saben que nuestro potencial es ilimitado y nos alientan para que nada los frene para llegar a la meta. Hay un dicho popular que dice, la familia te toca, los amigos se eligen. Y es cierto, lo mismo ocurre con los mentores. Ellos serán quienes nos generarán nuevas posibilidades de éxito. Tal vez la persona que hoy acabamos de conocer sea una conexión de oro mañana, quien nos abra una nueva puerta laboral, nos genere una nueva oportunidad de negocios o tenga una idea o sugerencia acerca de cómo podemos resolver la dificultad en la que nos encontramos. Cualquiera que sea el ámbito en el cual te desarrolles, el buen trato y la buena disposición que establezcas sumarán a tu favor. Una buena forma de establecer vínculos sanos es el brindar soluciones a los que te rodean. Es más agradable estar al lado de aquel que nos da soluciones o aporta ideas que de aquellos que generan problemas. Eso no significa que tengamos que tener la solución para todos los conflictos del mundo, pero sí que debemos intentar ayudar de una u otra manera a los que nos rodean. Ayudarlo significa decirle al otro lo que tiene que hacer, sino darle una idea que pueda acercarle a una posible solución. El 70% de los clientes que pierden una empresa se marcha no por el precio ni por la calidad, sino porque no le gusta trabajar en el aspecto humano con ese proveedor. Tom Peters. La escritora Mary Oliver cuenta en su libro Mockingbirds este relato. Había una vez una pareja de ancianos muy pobres que abrieron su hogar a unos extraños que llamaban a su puerta. Los pobres viejos no tenían ningún bien mundano que ofrecer a los inesperados visitantes, solo su deseo de tratarlos solicitamente. Resultó que los huéspedes eran dioses que sorprendieron a sus anfitriones al decirles que aquella buena predisposición era el regalo más precioso que les podían haber hecho unos simples seres humanos. ¿A quién de nosotros le gusta estar cerca de aquellos que a diario nos maltratan o no nos tratan con el respeto que nos merecemos? Absolutamente a ninguno. Toda persona que desee establecer relaciones sanas necesita. Tratar bien al otro. Brindar la atención que la otra persona merece, sea quien sea, desde el portero de la empresa hasta el gerente general. Establecer los límites necesarios que demande cada tipo de vínculo. Conectarse con lo bueno y lo mejor de cada persona. Eso le permitirá jugar el partido en equipo. Estamos en la era de los equipos. Los llaneros solitarios solo ganan batallas en antiguas series de televisión. 5. Los heridores profesionales. Demasiadas personas consideran a menudo que haber obtenido un máster o un posgrado o haber alcanzado un cargo de privilegio las autoriza para lastimar, subestimar y desestimar a otros en público. Ostentan sus títulos, su poder económico o su estatus sin darse cuenta de que la arrogancia y el maltrato se han apoderado de su trato con los demás. ¿Te ha pasado alguna vez que un trabajo al cual le habías dedicado horas y todo tu tiempo libre fue brutalmente menospreciado delante de todos tus compañeros? ¿Solían tus padres avergonzarte delante de tus amigos a raíz de las calificaciones que obtenías? Por cierto, en algún momento de nuestra vida todos hemos sido maltratados o avergonzados por nuestros padres, pares, jefes o superiores. El hecho es que estas experiencias lastiman, penetran y causan severas heridas y secuelas en la autoestima de la persona que las recibe. Algunas personas son máquinas avasalladoras que no se detienen a separar el trigo de la cizaña. Para ellas todo es lo mismo, todo está permitido. Lo único que les importa es el provecho y la ganancia que podrán obtener de cada movimiento que ejecutan. Son personajes tóxicos que a diario se empecinan en hacernos la vida difícil. Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco, retumba como eco en sus mentes. No viven ni dejan vivir. Pero eso era hasta hoy. Unas pocas líneas más abajo podrás leer los rasgos más sobresalientes de estas personalidades tóxicas y entonces serás capaz de identificarlas y de hacer algo aún mejor. Al reconocerlas, conseguirás situarte lo más lejos que puedas de ellas, ignorarlas y seguir tu camino. Descubrir sus movimientos te permitirá subir un escalón en el camino hacia la libertad. Características de los heridores profesionales. Siempre tienen piedras en la mano. Son personas que estarán esperando la oportunidad en la que cometas un error para hacértelo notar y demostrar ante los demás que, si no hubiese sido por ellas, tu error hubiera desprestigiado a la empresa o hubiese puesto en peligro la ejecución de algún proyecto. Como es de esperar, harán su corrección en público. Estas personas solo logran aumentar su figura si el otro merma o es descalificado. De lo contrario, no saben cómo hacerse notar. No malgastes el tiempo intentando superar tu fobia a las serpientes. Es mejor que las evites. Richard Koch. Ahora bien, ¿quién puede afirmar que nunca erró, que nunca falló o tomó una mala decisión? Como le dijo Jesús a los que se disponían a apedrear a María Magdalena, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Tú estás en condiciones de tirarla? Yo tampoco. Sin embargo, los heridores profesionales se sienten intocables y con más capacidad para ver la paja en el ojo ajeno que en el suyo propio, dejando así secuelas difíciles de sanar y restaurar. Siempre vigilan, esperando que lo malo suceda al fin. Presentan a diario este tipo de personas reclamos y acuses de recibo. Son aquellas que tarde o temprano te pasarán factura por el favor o la palabra o la conexión que te ofrecieron. Se trata de personas tóxicas que no entendieron la ceremonia del potluck, un ritual que, utilizado como corresponde, podría resultar beneficioso para nosotros. El potluck es una antigua ceremonia que celebraban los indios neutras, la cual consistía en abrumar a alguien a base de regalos. El potluck, dentro de los límites razonables, tenía su utilidad. Claro que no es el caso de los heridores profesionales, de esa gente que vive y disfruta del fracaso y del dolor ajeno para poder brillar y tomar protagonismo. Estos heridores profesionales son aquellos que no festejarán contigo tus éxitos. Y, lo que es peor, pronosticarán que si algo te salió bien, pronto se desatará alguna fatalidad. Hay un dicho popular que dice que si te ríes mucho en viernes, algo malo va a pasarte el fin de semana. Así es como piensa esa gente. Anuncian desgracias, tragedias y huracanes, tratando de robarte la felicidad que tienes o que has alcanzado al haber abrazado la felicidad o el éxito. Son personas que no saben de arrepentimiento ni de perdones. En su vocabulario no se encuentran las palabras perdón, disculpas, lo siento. Sus decisiones son inmutables e inamovibles, sea cual sea el efecto que sus palabras o sus actos puedan producir en los otros. Son conocidos por ser los dueños de la verdad. Claro que se trata de sus verdades, pero no de la tuya ni de la mía. Te podrían decir, ¿para qué quieres correr? ¿Para qué deseas lograr tu sueño? Otro día lo puedes hacer. No es tu tiempo, no es tu momento. Siempre hay tiempo, no te apures. ¿Para qué vas a hacer más? ¿Para qué vas si no hay premio, si el reino te va a dar una corona? ¿Para qué te esfuerzas si no hay ni recompensa ni ganancia? Si no puedes ser un buen ejemplo, tendrás que conformarte con ser una horrible advertencia. Catherine Everett. Alguien dijo, el hombre muere cuando deja de aprender. Bill Gates aseguró hace años que 640 kilobytes eran más que suficiente para un ordenador personal. Hoy sería ridículo afirmarlo. Mientras puedas aprender, estarás vivo para realizar tus sueños. En el transcurso de nuestra vida, seguramente nos encontraremos con personajes como los descritos. El objetivo es que, a pesar de su existencia, sus estrategias y sus arpones no nos alcancen, ni siquiera nos rocen. Si a una persona le buscas el lado malo, seguramente se lo vas a encontrar. Pero si te empecinas en sacar lo mejor de ella, también podrás hacerlo. Claro que es mucho mejor quedarse con lo bueno del otro que con sus defectos, pero este no es el modo de pensar de las personalidades tóxicas. En cuanto a ellas, no hagas nada por cambiarlas. Solo cambia el que desea hacerlo. Lo mejor que puedes hacer es evitar al máximo el contacto con este tipo de gente, resguardando así tu estima y tus emociones. Ser libre de todas sus especulaciones te permitirá llegar mucho más rápido al objetivo. Solo aquel que es libre puede hacer al otro libre. 6. El lado oscuro del control. La vida es un cóctel de decisiones, elecciones y pensamientos que determina nuestra libertad. Nuestros estados de ánimo no son solo sensaciones, sino decisiones que tomamos a cada momento. Los acontecimientos pueden ser determinantes a la hora de estar bien o no, pero no dejan de ser consecuencias de decisiones que tomamos en un estado de libertad de elección. Soy yo quien decide sentirse mal o bien. Solo yo tengo el control de mi vida y estoy autorizado a elegir lo que es mejor para mí. Es decir, eres tú quien a cada momento decidirás qué valor le darás a cada palabra que recibes. Si nuestro ojo está puesto en el afuera, serán los otros quienes decidan cómo hemos de sentirnos. Pero si somos nosotros quienes tenemos el control, sabremos cómo cuidarnos y elegir lo que nos conviene. Solo cuando puedas ayudarte a ti mismo, estarás en condiciones de ayudar a los demás. Debes ser el dueño de tu mundo emocional. Tu bienestar no dependerá del trato que recibas de los demás, sino del que tú sepas darte. Ninguna otra persona tiene el poder de hacerte sentir mal a menos que tú le des permiso para que lo haga. Todos los sentimientos que creamos se originan en nuestro interior, pero así como nacen pueden ser modificados y, si no nos sirven, desechados. Odiar, amar, querer, respetar, son decisiones que nos pertenecen. La libertad de elegir es parte de nuestra naturaleza, de nuestra creación, del mismo modo en que está en la naturaleza del esclavo el seguir lo que su amo o los otros le impongan. ¿Cuántas veces sentiste resentimiento o rabia por lo que contaron de alguien? Seguramente muchas, aunque no fuese algo relacionado contigo, pero que padeciste de todas maneras. No convirtamos a los otros en formadores de nuestras emociones. No les otorguemos tal poder. Hoy más que nunca mereces decidir ser feliz. El arte de vivir se compone en un 90% de la capacidad de enfrentarse a personas que no puedes soportar. Samuel Goldblum. 7. Encuéntrales la vuelta. Un enemigo ocupa más lugar en nuestra cabeza que un amigo en nuestro corazón. A. Boyer. Personas tóxicas eran quienes le impedían a Martin Lufferkin disfrutar de los derechos que tenía un hombre blanco. Hay seres difíciles con los que uno tiene que convivir a diario, ya sea en el trabajo, en la casa o aun cuando decide sentarse en un restaurante y pedir lo que ha elegido para comer. Abusos, malos tratos, impulsividades, negativas, desencantos y frustraciones son cosas que vivimos la mayor parte del tiempo, debido a las personas que a diario se proponen intimidarnos y coartar nuestros sueños. Gente difícil, tóxica, que, sin embargo, de ninguna manera puede convertirse en la excusa perfecta de tu frustración. Todo lo contrario. Necesitas convertirla en detonante de tus éxitos. Si te dicen que no se puede, es porque sí puedes. Si te dicen que es inútil que sigas insistiendo, tú sigue golpeando porque la puerta se abrirá. Si te dicen que no vale la pena, tú insiste porque seguramente en la negativa está escondida tu prosperidad. Los no de los otros son los sí de los que no dependen ni de las palabras ni de las emociones de nadie. No te concentres en las personas. Céntrate en los objetivos. No te detengas a evaluar ni a intentar entender a nadie. Tu objetivo no es comprender ni justificar las actitudes de los otros, sino las tuyas. Lograr la visión correctiva necesaria y seguir hacia la meta. Frente a los tóxicos, no te enojes, no te amargues. Sea astuto e inteligente. No te ofusques. Si te enojas, generarás una pelea y en toda batalla hay heridos. Busca el lado positivo. Aprende de ellos lo que no hay que hacer y revierte a tu favor la situación. De esta forma aprenderás a ser libre de la gente tóxica, a definir con inteligencia tus nuevas relaciones. De acuerdo con las personas a las que les permitas estar a tu lado, será el mundo que construyas. 8. La ley de la siembra. ¿Cuántas veces has regalado algo y a pesar de que esperabas que te dieran las gracias, estas no llegaron y te has sentido frustrado? ¿Alguna vez te has quedado sin dormir toda la noche terminando el informe que te pidieron en la oficina y al día siguiente, al entregarlo, te han dicho que ya no lo necesitaban y has pensado, por qué no me llamaron y me avisaron? ¿Cuántas veces eres tú el que llama a tus familiares para los cumpleaños, pero cuando es el tuyo parece que todos se han olvidado de ti? ¿A cuántos seguramente les has hecho favores pero cuando los has necesitado tú era como si se los hubiera tragado a la tierra? A diario depositamos cientos de expectativas en los otros y esperamos que nos respondan de la misma manera, pero esto no siempre sucede así. No hablaré mal de ningún hombre y hablaré todo lo bueno que sepa de todos. Benjamin Franklin. Si bien hay personas que son agradecidas y saben el valor de tus acciones, otras no lo son. Algunas responden con la misma moneda, otras no, y tú no podrás cambiarlas. Si recibimos lo que esperamos, nos alegramos. Si no, nos decepcionamos y una vez más nuestras expectativas se frustran. Si recibes lo que esperabas es un bono extra, bienvenido sea. Si no, sigue adelante. No te detengas a esperar las gracias. Lo que hagas, hazlo de corazón, porque el que sirve es más grande que el que es servido. No esperes recompensa. Siembra en los otros y sin darte cuenta, un día esa siembra se te va a recompensar. La cosecha será tan grande que no va a caber en tus manos. Lo que hagas por los otros en algún momento, quizá otra persona lo hará por ti. No importa el tiempo que pase, si has sembrado, cosecharás. Lava los pies de los otros, cálzate y sigue caminando. Estas pisadas que dejaste en el camino, en algún momento te van a alcanzar. La calidad y la cantidad de tu bendición empiezan y terminan siempre en ti y en los tuyos. No lo olvides. Y el que hará semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su cementera y aumentará los frutos de su justicia y será enriquecido en todo para la liberalidad. La Biblia. 9. Libres de la gente tóxica. Hay personalidades tóxicas que anhelan todo lo que tú tienes y se alegran de tus desgracias o dificultades. Se trata de personas que no pudieron encontrar un sentido, un rumbo a sus vidas y entonces revolotear a tu alrededor como murciélagos tratando de chupar tu sangre. No son arquitectos de su propio destino, sino que deciden recorrer el trayecto que tú has elegido transitar. Son seres dependientes. Quizás su apariencia sea la de personas con rasgos de superioridad, de autoridad, de poder, de alta estima, de capacidad. Sin embargo, sus actitudes y los resultados que obtienen los ponen al descubierto. Son personas con grandes problemas de relación, con autoestimas destruidas que amenazan tus sueños y tus expectativas. Sus máscaras les sirven para intentar atarte a creencias falsas y vacías. Ayer las veías como grandes e importantes. Hoy realmente las conoces. Hoy puedes ser libre de cada una de las máscaras que han querido venderte y presentarte como la mejor. Son personas que han vivido, como dice Eric Fromm, con miedo y frustración. El hombre moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere, cuando en realidad quiere lo que tiene que querer. Miles de humanos viven a diario historias que no han escrito. Trabajan por objetivos que no les pertenecen. Viven de sobras y no en la abundancia. Quieren tu puesto de trabajo, tu salario, tus amigos, tu familia, tu sencillez, tu carisma, tus hijos, pero no están dispuestos a hacer el mínimo cambio en sus vidas para que lo mejor y lo que les pertenece a ellos llegue a su existencia. Invierten más tiempo en envidiar e idealizar tu lugar y tu vida que en elegir, decidir y actuar para que lo mejor llegue también a las suyas propias. En muchas oportunidades sientes pena por ellos y tratas por todos los medios de ayudarlos a cambiar. Te abres, los dejas entrar en tu casa y sin darte cuenta los habilitas para la estocada final. Si hay algo que deberían cambiar, la decisión no dependerá de ti, sino de que ellos mismos tengan la necesidad y la voluntad de encarar una transformación en su vida y de encontrar la forma de relacionarse sanamente con los otros. La gente que cambia es la gente que quiere cambiar. Cada persona ha sido creada con una combinación única de habilidades, dones, facultades y talentos que sólo pueden ser descubiertos por ella misma. Cada uno de nosotros tiene una conciencia y un espíritu que nos permiten darnos cuenta de aquello que es una cotidiana piedra en nuestro camino. Dependerá, pues, de cada uno de nosotros que demos los pasos para apartar el obstáculo y seguir avanzando. Somos seres independientes, únicos, inigualables, libres. Nadie es igual a mí y yo no soy igual a nadie. ¡Qué bendición! ¿Cómo sería esta vida si fuésemos clones los unos de los otros? Nuestra creación es perfecta. Somos libres y únicos, independientes, con voluntad, dominio propio, conciencia, alma, mente y espíritu originales. ¡Qué bueno es poder gozar de esta libertad y decidir quiénes realmente queremos ser! Recuerda siempre que tu propia decisión de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Abraham Lincoln. Cuanta más atención prestes a lo que hacen las masas, más comprenderás que los planteamientos del tipo todo el mundo lo hace no sirven para dejar tu impronta en este mundo. Si bien resulta tentador unirse a la multitud, no olvides nunca que tú tienes sueños valiosos y otras cosas más importantes que conseguir. Saber que somos únicos en ADN, identidad, propósito, metas y sueños nos hará libres de frustraciones y nos abrirá camino en nuestro diario vivir. Permitir que los otros puedan alcanzar su destino ayudará a que tú también puedas alcanzar tu máximo potencial. Sólo tú puedes diseñar tu propio triunfo. Sólo tú eres capaz de establecer y definir cuándo alcanzaste el éxito. Tu marca es personal. Tu victoria te hará recordar quién eres, de qué estás hecho y los sueños por los que has vivido y dado todo de ti. Llegar a la meta requiere de coraje, valor y convicción. Primero tienes que reconocer que nadie te debe nada y que tú no le debes nada a nadie. Ser libre de la gente, qué espectacular. Imagínate poder ocuparte tú de tu propia vida, no esperar de terceros, no vivir debiendo favores, ser tú quien genere una existencia de desafíos y metas. Imagínate qué bueno es poner el despertador todos los días y saber que al levantarte tienes metas, desafíos y sueños que dependen sólo de ti. Y qué bueno es también tener un día a la semana para disfrutar del descanso que te mereces. Imagina qué felicidad es saber que lo que hoy tienes es el resultado de que no has bajado los brazos y has desafiado a los imposibles, que la limitación y las frustraciones de los otros no te han detenido y que eres el autor y el artífice de tu propio destino. Es fantástico tener las cuentas a cero. Lo único que puedes cambiar del mundo es a ti mismo y eso hace toda la diferencia del mundo. Cher. Abraham Lincoln dijo, las cosas quizá lleguen a quienes esperan, pero sólo aquellas desechadas por quienes se esfuerzan. Qué bueno es poder decir, vida, no te debo nada, no me debes nada, las cuentas están saldadas. Crea tu propia vida como yo me encargo de la mía. Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres. Abraham Lincoln de la mía. Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres de tu propio destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!